8 de la mañana con 13 minutos, volvemos con más, vamos a conocer el pronóstico del clima con Bella Osorio. Buenos días, Bella. Hola, ¿qué tal, Katy? Es un gusto saludarte, por supuesto, e iniciar la mañana a través de la programación de Noti13 Campeche. Como bien lo acabas de mencionar, vamos a estar conociendo las cuestiones climatológicas que estarán afectando a nuestro estado y, asimismo, a los estados vecinos. Vamos a conocer si durante esta mañana, desde muy temprano, sacaremos los paraguas o bien los dejaremos guardados. Recuerde usted que no hay mejor herramienta que estar bien informado, por lo que le invito a que me acompañe a conocer las temperaturas que estarán oscilando durante esta mañana en el norte del país. Y, por supuesto, así los amigos del norte estén muy bien prevenidos, donde estamos observando en Durango, 8 grados en tígrados, cielos parcialmente nublados para Sinaloa, 14 grados en tígrados en Chihuahua, 15 grados en tígrados, mientras tanto, en Sonora, donde las temperaturas llegarán a descender durante esta mañana, hasta los 14 grados en tígrados, cielos parcialmente nublados, Baja California Sur, con 20 grados en tígrados y cielos parcialmente nublados. Por otra parte, Durango, con 8 grados en tígrados, cielos nublados, asimismo, estamos observando las temperaturas que estarán deparando para Nuevo León, 16 grados en tígrados, cielos parcialmente nublados, Tamaulipas, con 23 grados en tígrados y cielos parcialmente nubosos durante esta mañana. Acabamos de conocer un poco de lo que depara para el norte del país, nos movemos rápidamente hacia el centro y bajío del territorio nacional, donde estamos observando en Michoacán, 11 grados en tígrados, cielos parcialmente nublados, en León, 11 grados en tígrados, mientras tanto, Aguascalientes, con 11 grados en tígrados y cielos parcialmente nubosos. En Querétaro, donde desde muy temprano comienza a salir el sol, además de temperaturas de 10 grados en tígrados durante esta mañana. En Tlaxcala, 9 grados en tígrados y cielos parcialmente nubosos. Para Puebla, 11 grados en tígrados y cielos totalmente despejados. Ahora sí toca el turno de conocer qué nos depara aquí en Campeche, donde estamos observando cielos parcialmente nublados, nulas probabilidades en cuanto a lluvias, así que nosotros guardamos una vez más los paraguas. Además de temperaturas mínimas que durante la mañana podrían llegar a descender los termómetros hasta los 21 grados en tígrados, sin embargo, estos podrían llegar a ascender durante la tarde hasta los 31 grados en tígrados. Y de Campeche nos movemos rápidamente hacia Yucatán, donde les adelanto Yucatán a guardar los paraguas, pues son nulas las probabilidades en cuanto a lluvias, cielos parcialmente despejados, así que guardan justamente los paraguas, pero sacan los protectores solares. Temperaturas mínimas de 21 grados en tígrados, las máximas que llegarán a ascender hasta los 32 grados en tígrados durante la tarde. Por supuesto, para los amigos que viajan hacia Veracruz o bien que se encuentran allí mismo, estamos viendo para ellos probabilidades de lluvias del 40%, cielos parcialmente nublados, temperaturas mínimas de 22 grados en tígrados y las máximas que llegarán a ascender hasta los 25 grados en tígrados. Finalmente, pero no menos importante, conozcamos que de para para la entidad tabasqueña, amigos de Tabasco, cielos parcialmente despejados, nulas probabilidades en cuanto a lluvias, temperaturas mínimas de 20 grados en tígrados, sin embargo, estas podrían llegar a ascender hasta los 29 grados en tígrados para el estado de Tabasco. Hasta aquí la información climatológica, se despide Bello Osorio y regreso contigo, Katy.